Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi hermana sobra Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Yo estoy hablando de rodar con poca gloria Vivir así es, morir de amor Por amor tengo la perigua Por amor, tengo más vida que su vida Llevan morir Vivir así es, morir de amor Soy mentirito de sus besos Soy su amiga Que no se haga más que eso De la historia Vivir así es, morir de amor Y me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi hermana sobra Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy hablando de rodar con poca gloria Vivir así es, morir de amor Por amor tengo la perigua Por amor tengo la perigua Y me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y me voy a enamorar de quien de mí no se enamora